Estoy metiendo un mayor aporte de sangre, estoy aumentando el flujo sanguíneo en ese grupo muscular. ¿Cómo sabemos eso? Todos hemos experimentado que haciendo un entrenamiento, ¡qué buena sensación de congestión! ¡Qué buena congestión! Sin entrenamiento bueno, y dices, madre mía, ¿cómo tengo el pecho? Tengo súper congestionado, tengo... ¿A qué se debe esa sensación? A que hay un mayor flujo sanguíneo. Yo lo mismo, estoy en reposo, mi sangre está circulando por todo el cuerpo. Cuando estoy entrenando, la sangre se va a aumentar drásticamente en el grupo muscular que estoy entrenando. Por eso, lo más inteligente es... Antes de comenzar con el vídeo, déjame recordarte una cosa muy importante. Especialmente si has hecho un pedido con el código SENSEIKUBAS durante el mes de mayo, sabes, entrabas en la participación de un sorteo de 170 euros en suplementación deportiva. Yo hice el sorteo el día 1 de junio, tal como prometí, pero ha habido un pequeño error, así que tengo que volver a repetir el sorteo. Voy a volver a repetir el sorteo, voy a volver a sacar un nuevo ganador. Este jueves 6 de junio, en directo, en mi Instagram, arroba SENSEIKUBAS, si no me sigues, sígueme. Haré un directo donde introduciré todos los números de pedidos. Has hecho un pedido, estate ahí en directo, por si quieres comprobar que tu número de pedido está ahí, efectivamente. Además, estamos ya en junio, todos los pedidos que entren durante el mes de junio van a entrar en el sorteo de otro nuevo lote de productos que haré el día 1 de julio. Pero no solo eso, sino que además, usando el código SENSEIKUBAS, vas a entrar en el sorteo que se va a hacer también de Eugenis de 4 pedazos de regalazos. Primer premio, una Play 5, exactamente, sí. Haciendo un pedido con el código SENSEIKUBAS, aparte de optar al lote de productos que yo te voy a regalar, vas a optar a una PlayStation 5 junto con 200 euros en suplementos. Segundo premio será una Nintendo Switch junto a 150 euros en suplementos. Tercer premio, una consola arcade junto a 100 euros en suplementos. Y el cuarto premio, 100 euros en suplementos. Así que fíjate, este mes de junio, haciendo el pedido con el código SENSEIKUBAS, por un lado entras en mi sorteo, pero por otro puedes llevarte una Play 5, una Nintendo Switch, una Nintendo arcade, todo ello además, con más dinero en suplementación. Y ahora sí, seguimos con el código. El código dicho. Seguimos con el vídeo. Y no olvides usar el código SENSEIKUBAS para entrar dentro de este sorteo. Y además, por supuesto, llevarte un 10% de descuento. Y a mí también me ayudas a seguir generando contenido. Meter al torrente sanguíneo toda aquella suplementación que me ayude a aumentar la masa muscular. Los aminoácidos esenciales, por ejemplo, los MAP. Tengo un grupo muscular cargado de sangre. ¿Cuáles son los ladrillos que reponen ese tejido muscular? Los aminoácidos. Por tanto, si yo insuflo aminoácidos justo cuando estoy entrenando, está entrando toda esa sangre al grupo muscular en cuestión, estoy metiendo ya los ladrillos desde el primer momento que lo necesito. Pero no solo eso. En mi opinión, meter solo aminoácidos es insuficiente e incluso no es del todo efectivo si no lo acompañamos de una fuente de hidrato de carbono. Bueno, en este caso yo recomendaría una ciclodestrina o, si está justo de presupuesto, una destroza, súper barata. Un azúcar rápido que, mientras estoy entrenando, lo que va a hacer es aumentar mis niveles de insulina. ¿La insulina qué es? La insulina es un transportador de nutrientes que va a coger todo lo que hay en la sangre. ¿Qué hay en la sangre? Esos MAP que te acabo de decir. Todos esos aminoácidos esenciales, todos esos ladrillos responsables de generar masa muscular, de recuperar, de regenerar el tejido muscular. La insulina va a coger y me va a insuflar todo lo que haya en la sangre dentro de la célula, dentro del tejido muscular. Por tanto, si yo me hago un batido con ciclodestrina o destroza, haz MAP, es una combinación perfecta. Esa ciclodestrina, esa destroza, ese azúcar rápido, me genera un pico de insulina. La insulina coge los MAP y me los transporta directamente dentro del músculo. Y ya ni te cuento cómo va a mejorar tu rendimiento deportivo si además te has asegurado de introducir los siguientes aminoácidos. Citrolina, que es un retardador de la fatiga. La citrolina hace que me canse más tarde, por tanto, es indispensable para cualquier deportista. En cuanto más tarde me canse, mayor será mi rendimiento. Retarda la aparición de la fatiga, del ácido elástico. Citrolina, fundamental para mejorar el rendimiento deportivo. Arginina, precursor del óxido nítrico. Hace que vaya más oxígeno en sangre. A mayor oxígeno, mayor recuperación. Y encima, imagínate, en ese contexto en el que estoy hablando de que estoy entrenando, estoy aumentando el flujo sanguíneo en el músculo. ¡Pum! Le meto esa citrolina, le meto esa arginina. Y además, complemento con betalanina. La betalanina, la mejor forma que tengo para definirla es las sensaciones que te produce. Cuando tomas la betalanina, sientes que se te pone la piel de gallina y el vello urizado y hasta los pezones como tímpedecas. Pezones como tímpedecas. Es una sensación que empieza a entrar un picorcito que te quieres comer. Las pesas aumentan muchísimo. Aumenta drásticamente tu rendimiento deportivo. Y ya, si hacemos ese combo de citulina, arginina y betalanina, ¡pum! Lo tengo ahí, en la sangre. Cuando comienza a entrenar, aumento el flujo sanguíneo. Meto el batido de ciclo de estrina o dextrosa que me genera un pico de insulina. La insulina comienza a insuflarme. Toda esa citulina, toda esa arginina, toda esa betalanina, todos esos aminoácidos, me los empieza a insuflar. Proteína que he metido con el batido de guasimán, y además proteína que he tomado antes de entrenar, ya está desfragmentada también en aminoácidos. Me los está impulsando dentro de la célula. ¿Ves la importancia de esta suplementación? ¡Tú aguanta como si te fueras a morir en ello! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!